Voy a hablar de mi pasado, voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece, yo también he batallado Yo vengo de gente humilde y hay muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlos Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angustura Por si alguien tiene una duda está cerquita de la rosca Por jugadas del destino al poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El transcurso del reloj marca las horas Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz mas la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y esa dama tan hermosa que se convirtió en mi esposa La mareasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo por donde ando Mis cachorros tienen claro que aquí estoy pa' lo que sea Y un saludo para toda mi familia Y a mi padre que nos está viendo desde el cielo Como te extraño mi viejo Mi madre a ella está en el rancho Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido Por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar las cosas bellas En verdad me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corríamos risueños y descalzos Son momentos que quedaron en mi mente Aunque me cambió la suerte yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles Y a bordo de una patrulla me dije La vida es dura pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo Y en cuanto me vio me dijo ¿Quieres aventarte un jale? Bien recuerdo que le contesté al instante Pues me diga yo estoy listo pa' atorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Con su hermano ando al millón Los compas ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes Pero si hay pa' las tortillas Y a los que se adelantaron Los llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida Los muchachos siempre traen el tiro arriba Activados el equipo Siguen uno Mucho gusto Soy el tonto Y estoy pegado a la línea Música 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 Dけど Música Música Gracias.